¿Qué tal? Muy buenas noches queridas familias de Mar del Plata y de toda la zona que nos están viendo, a quienes siempre les mandamos muchos cariños porque nos llegan mensajes de todos lados y nosotros estamos muy agradecidos de toda esta devolución que le hacen semana a semana a nuestro programa que ya está cumpliendo los 12 años de permanencia en Canal 8. Así que bueno, gracias a ustedes que están todas las semanas junto a nosotros. Hoy un programón, no un programa, un programón, cada vez más temas, cada vez más cosas, así como es la vida de nosotros. Viste que a veces terminás el día y decís, uy, tantas cosas me pasaron hoy, tantas cosas hice hoy. Nosotros también te arrimamos un poquito de cada cosa, te damos herramientas como para que elabores tus propias ideas, que se elaboren cosas nuevas, que se adapten a tu vida. Y bueno, y así estamos pasando hoy, un cada día, con toda la familia ahí, anotadita del otro lado de la pantalla de Canal 8. Te cuento, hoy tenemos música en vivo, te doy un anticipo, cantante y violinista, te va a encantar. Además, está Susana de Soto, que a través de Sonia Bonomi hizo un corte de cabello, que es tan lindo verlo. Y bueno, Viviana Villarreal, que se está preparando con una súper receta en la cocina, nuestros micros de gimnasia con Mel, bueno, muchas cosas. Pero, ¿qué te parece si arrancamos con maquillaje? Te cuento, que viene primavera, ya las chicas seguramente se interiorizaron, que viene la moda en colores fluo. Así es, pero el maquillaje también. Y además, para las que se animan, para las que van a bailar, para las fiestas de egresado, ¿qué te parece si Claudia, con una hermosísima modelo, que está ahí sentadita, nos muestra cómo se haría un maquillaje audaz, así, como para vos, en tono fluo, ¿no es cierto, Claudia? Así es, Lidia. Y estamos acá con a Yelén haciendo un maquillaje fluo. Siguiendo los tonos que se van a usar esta temporada, vamos a hacer un maquillaje que puede ser para salir, para ir a bailar, para una fiesta, bueno, para toda ocasión. Bueno, lo que yo hice fue ponerle un color fluo, un color tipo verde o amarillo, en el párpado superior. Le puse unas pestañas postizas, muy chiquitas, le apliqué una base normal. Es todos los pasos comunes de un maquillaje. Pero en vez de usar unos tonos negros, que usamos siempre, o un beige, usé todos tonos fluos para acentuar los ojos y la boca, las dos cosas. En los labios apliqué un tono rosa, un rosa fluo también, que lo podemos acentuar con brillo. Podemos poner un brillo de labios. Podemos usar colores también que sean, que se vean en la oscuridad, que se vean con luz negra. Todo lo que a ustedes se les ocurra, lo que tengan en casa, lo que encuentren, va a ser bueno para hacer un maquillaje diferente y que se destaque por tonos alegres y primaverales. Bueno, lo último que voy a hacer es ponerle un poquito de delineador, todo en este borde del ojo. Ustedes pueden poner a gusto a ustedes máscara de pestañas, brillitos. Se puede poner también un brillo sobre el párpado para que quede como un efecto vinílico. Le queda muy lindo. Y bueno, esto es todo. Vamos ahora con Emma y con Lilia. Gracias. Gracias, Claudia. Genial tu maquillaje hoy, ¿no es cierto, Emma? Sí, la verdad, una propuesta diferente como todas las semanas y muy interesante lo que nos trajo. Así que seguramente muchas chicas del otro lado ya tomaron nota y lo van a hacer. Seguro que sí, para bailar, como decía ella. Y aparte es lo que viene, Moda Fluo. Y a Yelen, que es modelo, lo disfrutó mucho porque, bueno, las modelos se están acostumbradas a estos maquillajes de vanguardia. Así que me encantó, Claudia. Genial lo tuyo. Ahora vamos a pasar a otro tema, Emanuel. Conocer una ciudad donde vivimos, la ciudad donde vivimos, es conocer también sus instituciones y sus realidades, sobre todo. Exactamente. No siempre las instituciones educativas están en el estado que tendrían que estar o como uno cree que están. Es por eso que es interesante ir, ver y muchas veces descubrimos una realidad que no es la que tendría que ser realmente. Fuimos convocados por el Centro de Formación Laboral Número 1, que está pasando realmente momentos muy difíciles. Allí se le da educación a los chicos con características especiales, los que vienen de las 501, 502, etc. Y pasan a otro nivel, que también es muy importante. Nada menos que porque ellos con esta formación se preparan para poder trabajar y ser útiles a la sociedad. Pero están en un edificio que ya no da más, no tienen respuesta y la verdad que los tiempos se les acortan. Esta es la nota. Cada día está en la calle Castelli 1173, exactamente donde funciona, o al menos intenta seguir funcionando, el Centro de Formación Laboral. ¿Cuál es la formación y quiénes llegan aquí? Bueno, el Centro de Formación Laboral Número 1 es una escuela que pertenece a Educación Especial de la Provincia de Buenos Aires. Es una escuela estatal de la provincia. Los alumnos que concurren son los que finalizan su formación en la Escuela de Educación Especial, o que han estado integrados en escuelas comunes y continúan en este nivel, por su formación integral, sería nuestro nivel secundario, digamos, sería el nivel secundario de Educación Especial, para que se entienda. ¿Cuáles son los problemas que traen los chicos que vienen aquí? Bueno, en tanto, la mayoría de nuestros alumnos son egresados del nivel primario de las escuelas especiales, vienen aquí de todas nuestras escuelas especiales. Esto es, tanto con discapacidad motora, auditiva, visual, mental, trastornos emocionales, etc. Señora directora, sabemos que el edificio en este momento en el que están, es por poco tiempo y está en condiciones muy, muy malas como para seguir trabajando. Sí, exactamente. En realidad este edificio es un edificio alquilado, porque el Centro de Formación Laboral nunca tuvo edificio propio. Cuando fue alquilado, la matrícula era menor, el servicio que se ofrecía era menor, porque los alumnos concurrían solo mediodía, en este momento la matrícula se ha acrecentado, los alumnos están mañana y tarde, almuerzan en la institución, incluso desayunan, merienda, y este edificio, lamentablemente, ya no es suficiente. Además de que no tiene accesibilidad para nuestros alumnos con discapacidad motriz para el piso de arriba donde tienen las aulas de áreas académicas. Además están muy malas condiciones, hay techos que, bueno, ustedes después lo podrán ver, se están viniendo abajo, hay baños escasos, también en muy malas condiciones, y la verdad es que además tiene un juicio de desalojo, con lo cual la dueña quiere volver a tener este edificio y, bueno, quiere que nos vayamos. Las autoridades de la provincia tienen alquilado una nueva propiedad en la calle Rawson. Sí, aproximadamente en el mes de febrero se hizo, se entregó la llave formalmente al consejo escolar del edificio de Rawson alquilado para nuestra escuela. Lo que estamos esperando en este momento es que se terminen de realizar algunas modificaciones y adaptaciones propias de nuestra institución. O sea, ya de todos estos problemas, ¿la educación para ustedes sigue? ¿La labor no para? ¿Cómo se hace para seguir en esas condiciones? Y no para porque nosotros tenemos que dar respuesta a la comunidad y a una comunidad que tiene realmente de por sí ya muchas más dificultades que cualquier otra persona. Pero lamentablemente en este lugar, como está colapsado con los baños y con la situación en la que está, lo que hicimos fue armar un cronograma. Los alumnos concurren dos veces por semana porque es imposible darle clase a todos, todos los días. Esto es lamentable, pero no es lo que nosotros deseamos. Igual con eso, realmente nos sentimos muy mal como cuerpo docente. Sentimos que es un año muy triste para nosotros. Nosotros nos sentimos defraudados y la verdad es que sentimos que es un año perdido para nuestros alumnos y esto es terrible porque ya estamos casi en el mes de septiembre y la verdad que es lamentable, muy lamentable. Y esta es la realidad del centro de formación laboral número uno. Realmente debe ser muy difícil dar clase a chicos con estas características donde todos los docentes dan con muchísimo amor las clases, pero en un edificio donde se cae el techo, en un lugar donde no pueden los chicos pasar al baño y en definitiva, donde todo su proyecto educativo se limita ahora dos veces por semana porque más veces realmente no pueden albergar la cantidad de chicos, es muy difícil trabajar. A ver si empezamos a vivir otro país, pero ¿sabés qué? Es bueno saber que hay gente luchadora que hace las cosas muy bien. Nos vamos a una pausa. Se está preparando Silvina Bonucci con una técnica genial y ya viene la música. Se volvemos. Carnes, frutas y verduras de primera calidad, las vituallas. La Victoria, un clásico en la Mesa Marplatense. En el relleno a usted y en las tapas Discomar, Alberti 4151 472 4596. Molturas Aguilera, carpintería artística, trabajos y grabados láser, insumos para pinturas decorativas, acrílicos, Juan Bejuto 2136. Más de 15.000 clasificados y cientos de anuncios comerciales todas las semanas. Semanario de todo. Nunca sabés cuándo lo vas a necesitar. Segundo bloque en cada día y llegó el momento de la música y lo tenemos acá a Yamil y a Pablo, un gran violinista de nuestra ciudad y un gran músico también. Les damos las bienvenidas. Bueno, buenas noches a todos, Manuel, a todos, Didi, muchas gracias por invitarnos. Bueno, ¿qué nos traen preparado hoy? Bueno, vamos a cantar un temita de nuestra autoría, se llama No Creas, es una historia de amor que, bueno, tiene un final así un poco abrupto y algo para que se entretengan un poco está bastante bueno. Bueno, Yamil es un músico que se viene presentando en un montón de lugares aquí en nuestra ciudad. Nos contás que estás ahí a punto ya de terminar el videoclip. Sí, el videoclip está terminado, estamos grabando el disco. Bueno, estamos metiéndole, la verdad que es muy contento, son todas canciones propias y ahora con una banda que me viene acompañando, así que bien, con la mejor de la onda. Bueno, él es Yamil, está con Pablo y como siempre la música tiene su espacio aquí en cada día, así que los escuchamos. Ahí vamos. Gracias. Qué sorpresa encontrarte, después ya de tantos años, mírate cómo has cambiado, con tus ojos que ha pasado, ya no brillan como ayer, pero dime qué es de ti y qué fue de la mujer que hace tanto conocí, miré esta casualidad, encontrarnos otra vez. Hoy me has hecho recordar, todo lo que ayer lloré, con los años descubrí, que pude vivir sin ti, con el tiempo supe ver, que igual pude seguir. No creas que no te extrañé, no creas que no te extrañé, no creas que no lloré. No creas que no te extrañé, 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 no creas que no te extrañé. Que no lloré, que no lloré Muy bueno, muchísimas gracias a Yamil y a Pablo, su acompañante en Violín que nos vinieron a visitar hoy Y bueno, ahora vamos a pasar a otro tema Vamos a la gimnasia y la tenemos a Vivi, que nos hace comida saludable y nosotros vamos a ir al gym ahora Todo coherente, como ves en este segundo bloque Bueno, vamos a los micros de gym a cargo de la joven profesora Mel, que te cuento un dato ¿Viste que linda la ropa que tiene? Sí Bueno, la diseña su mamá, que es diseñadora de ropa deportiva No, la tenemos que traer a hacer algo lindo de esas cosas que luce Mel Bueno, adelante Mel, vamos a ver cómo empezamos a mover el cuerpo Bueno, la aeróbica es básicamente, vamos a trabajar todo el tiempo para bajar de peso Son de media hora para adelante Es bien para bajar de peso Y los otros 45 minutos, bueno, es para un relax, digamos ¿La música puede ser una buena excusa para hacer aeróbica? Sí, claro que sí, te distendés, te relajás, tonificás a la vez y vos podés bajar de peso ¿Intervienen todos los músculos del cuerpo, alguno en especial? No, todos los músculos, todos los músculos trabajan al audízeno, digamos ¿Está contraindicado en alguna persona en especial, alguna patología? No, si se hace correctamente lo que es ritmos, se podría hacer tranquilamente Pero bien tratando de, si tiene algún problema de columna o, bueno, decírselo al profe Y el profe te va a indicar qué movimientos puede hacer o cuáles más leves ¿Cuáles son los resultados? Tener todo el cuerpo bien tonificado, bien lindo, sentirse bien Tener menos colesterol, menos estrés ahora que estamos con el estrés a full Este, sí, pero pasarlo bien Para los más fuertes, los más jugados está la musculación Sí, tenemos la sala de musculación Podés ser principiante, también tranquilamente lo podés trabajar Vamos despacito, siempre las rutinas las hago bien, bien despacito Sin peso no es necesario Se basa siempre en la persona Si la persona quiere bajar de peso, quiere tonificar Qué es lo que quiere tonificar Qué problemas tiene para poder tener cuidado en esa parte Si tiene problemas de espalda, cadera o en alguna otra parte Bueno, hay que tener cuidado Esa es la importancia de hacer gimnasia en esta área, sobre todo con personas que sepan Sí, acá hay que tener bastante cuidado Se nos puede lastimar bastante al alumno, ¿no? Los resultados son muy rápidos en musculación, ¿no? Depende, depende A veces sí, a veces no Depende de lo que quiera trabajar la persona Por ahí quiere bajar más de peso Bueno, se basa en eso y ahí tenemos un resultado Siempre hay que acompañarlo con la alimentación, ¿no? Mel, ¿hay alguna edad en especial para hacerlo? Bueno, desde los 14 en adelante No, no antes Por el tema más que nada de la adolescencia Vamos cambiando el cuerpo Así que hay que tener cuidado en ese sentido Bel, muchas gracias Y muy elegante tu indumentaria de los colores de moda Sí, hay que... Arriba, ¿no? Siempre Muy buen diseño de la mami Bueno, muchas gracias Vamos a gimnasia, Silvina ¿Qué te pareció? Ahora que se viene el veranito Todas nos tenemos que poner las pilas con eso Bueno, Silvina, bienvenida a vos Tu arte, tus técnicas maravillosas Estoy muy contenta de recibirte otra vez Igual yo de estar acá, por supuesto Bueno, Silvina, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, hoy yo me gustó la idea de traerle a las chicas Y a los chicos que quieran pintar Un trabajo práctico para hacer pétalos y hojas Que es una técnica con óleo Con óleo Sí, con el medio El temido óleo Claro, con el que siempre temen empezar Así es Bueno, además del cuadro hermoso de flores Esos óleos que estuvieron durante todo el programa acompañándonos En tu mesa de trabajo vemos un cuadro muy lindo Que además tiene una textura muy especial Claro, su acabado final es vidrio líquido Qué bueno Y eso lo deja como protegido Le podés obviar ponerle un vidrio Directamente nada Le ponés No, prácticamente hasta como bandeja lo podés utilizar Qué bueno Bueno, Silvina, terminamos trabajar Cómo no Gracias Bueno, muy buenas tardes Como les decía hoy Traje una técnica bastante práctica Espero que se animen a utilizarla Lo que tiene de característica esta técnica Que después de hacer un laboratorio previo de color Lo que hacemos nosotros es un mapa de color Yo voy a trabajar con diferentes tonalidades En este caso el tono de luz Que es un blanco cálido Un rojo carmín Y un violeta Para tonos de sombra Siempre la técnica se basa en empezar por las luces Primero Entonces nosotros ubicamos los colores Siempre guiándonos por un diseño previo Un color al lado del otro color Por eso se le llama así a esta técnica Color al lado del color Una vez que ubicamos los tonos Siempre vamos a ir cambiando la tonalidad Limpiando el pincel En este caso en trementina Vamos a un tono intermedio Que dijimos hoy lo nombramos carmín Y sin tocar el color anterior Lo vamos a ubicar simplemente al lado Volvemos a lavar el pincel Siempre que cambiamos de tono Y vamos a dar por último el tono de sombras Una vez ubicado todo el mapa de color Lo que tenemos que hacer es utilizar un pincel Que no hayamos utilizado con anterioridad Y vamos a ir siempre de las luces a la sombra Trabajándolo para ir fundiendo Tono con tono Eso va a ir dando una suavidad al pétalo Muy notoria Si vemos que el pincel se empasta o se ensucia También lo podemos limpiar Y seguir trabajando Lo ideal siempre Chicas recuerden chicos Lo que están trabajando Es no pasarnos a las sombras Antes de tener terminada la luz Muy bueno Muy muy bueno tu trabajo Qué lindo es ver Transformarse de esa paleta Una forma, un color La verdad Para quienes no sabemos pintura Es el asombro Y para los que saben Seguramente una técnica que pueden aprender Sí, seguramente tienen que animarse Porque es simplemente ponerse Y decir que pueden Nada más Bueno Silvina Maravilloso es tu trabajo siempre Te hemos hecho notas en tu taller La verdad tenés unos trabajos divinos Y bueno Te propongo que sigamos en cada día Porque todavía falta lo rico Ya vimos lo lindo Ahora falta lo rico Y está Viviana preparada Pero nos vamos a una pausa ¿Te parece? Genial Sí, cómo no Ya volvemos amigos Tino Tratamiento interdisciplinario de nutrición y obesidad Descubrí el mundo Cariente, está enojado Pero si el chabón te quiere ¿Verdad? Si el chabón te banca Va a entender que Vos te tiraste un balde de agua encima Te estás como reciclando ¿Entendés? ¿Te puedo dar un besito? Sí No podemos hablar de la paternidad Que le ofreciste a Viti La paternidad Me gustaría que seas con alguien Que la pueda sentir ¿Viste? Con alguien que me mueva el piso ¿Entendés? Lo que sea ¿Qué haces ahí? ¡Ey! ¿Qué haces? Primo ¿Qué haces? Graduado Este lunes A las nueve y cuarto de la noche Por Canal 8 Un programa de grandes emociones Quienes vienen a esta fiesta de 15 Son todos tus familiares Y todos tus amigos de Misiones Ahí De alegrías ¡Vamos a la última casa! Te acabas de ganar 36 mil pesos De sentimientos muy fuertes Benjamín Rojas Va a bailar el vals con usted ¡Felicumple! Todo es posible Este domingo a las ocho y media de la noche Por Canal 8 Afician este espacio Fran Cosmética 0223-4812-812 Y Susana de Soto Estilista Intercoafer Tercer y último bloque de cada día Pero todavía hay más temas Ahora le toca el tiempo A la moda y al peinado Y un corte Dentro del staff de Susana de Soto Que esta vez lo realiza Sonia Bonomi Vamos a ver Hola amigos de cada día Hoy estamos con una propuesta Con Karen Que nos visitó Y quería hacer un cambio Que no modificáramos mucho El largo del cabello Como muchas chicas quieren Y bueno Ustedes ven que de una melena Totalmente lacia Sin una forma determinada Pudimos dar un poco de volumen Utilicé dos tijeras Ven que hay una tijera Que tiene distintas dientes Digamos Que le damos Tal vez volumen A la que le haga falta Y también quitamos volumen A la que tenga mucha cantidad de cabello O sea que se trabaja De muchas maneras Con las herramientas Para darle un beneficio al cabello Que la persona Cuando después las chicas Se van a su casa Y se quieren peinar Que les sea fácil También el corte Que les proponemos Un momento Bueno Creo que Karen quedó muy linda Le hicimos mucho movimiento Unos gulos muy abiertos Que son las tendencias De esta temporada Para darles una propuesta distinta Y que se acerquen a vernos Chau Y hasta la próxima Qué buen trabajo Sonia Gracias Susana Sí, hermoso Hermoso Viviana Nos costó mucho sobrevivir A la tentación de los quesos Acá en la mesa Alguien por ahí Algo te robó Algo robaron Sí, sí Hay algunos menos Ahí está Coco Hay una carita que hace por allí Coco Canet Bueno Tarta de Es una quiche Una quiche Claro Lo dijeron tarta Claro, a ver Explica Es una quiche Sin tapa Y en su contenido Lleva Un algo cremoso Que puede ser crema En este caso Queso crema Y huevos Bueno, la tinta Bueno, me pongo a trabajar Primero lo que tengo que hacer Es enmantecar un molde Colocar una base De tapa de tarta Es decir Que con un Con una tarta Voy a tirar esto a la basura Con una tarta Hacemos dos Dos quichs Pero fíjate Que hoy lo que te traje La propuesta Está buenísima Porque si hoy Hiciste pollito a la parrilla O te quedó Una pechuguita Ahí dando vuelta Dentro de la heladera Y que muchas veces Y con una pechuga No hago nada Sí, fíjate Cómo hacés Esta quiche Y vamos a utilizar Elementos que seguramente Tenés en la heladera Mirá Tengo 150 gramos De un queso Semiduro Un tipo mar del plata Un tipo mar del plata Un gouda El que tengas Un También Un queso de pasta 150 gramos Fíjate Un queso azul Que es riquísimo Y bien sabroso Queso crema O crema de leche En este caso Es un queso crema Porque mi receta Es a los cuatro quesos Ahí tengo Después Le incorporo Un queso De pasta dura Un queso de rallar Todos 150 gramos ¿Qué voy a hacer? Voy a mezclar así Fíjate que con la temperatura Que tenemos acá De las luces Ya están bien blanditos Estos quesos Voy a incorporar Pollo Pollo hervido Pollo que hayas hecho A la parrilla Es acá los huesos La piel Lo cortás bien chiquito Y lo preparás No tenés pollo Le podés incorporar Jamón cocido Por ejemplo Es así Fácil Ya lo tengo listo ¿Qué le voy a hacer? Para que esto ligue Le voy a incorporar huevos Tres huevos En este caso No tenés tanta crema Podés incorporar Un huevo más Para saborizar un poco Esos polvitos Salvadores De calditos Que vienen ahora Que son facilísimos De tenerlo en la cena Y un poco de pimienta No le echo sal Porque ya Este caldito Es bastante salado Y los quesos Son bastante Bastante saladitos Entonces así Equilibramos los sabores Fíjate Tengo esta pasta así Tomo mi tarta Y así Viste dije tarta Y en realidad es una quiche Mi masa Lo incorporo así 35 minutos de horno A fuego moderado Y tenés la cena lista Esto va dedicado a Carla Carla Que siempre me está preparando El pedido Listo de todo lo que necesito Para poder deleitarlos A ustedes En sus casas Con estas fáciles Preparaciones Que siempre les traigo Realmente es tanta La gente que nos acompaña Nos ayuda Desde distintos lados En el programa ¿No? Por supuesto ustedes Que están del otro lado Pero bueno Producirlo el programa Este es complicado Es bastante complicado Son muchas las cosas Que intervienen Gracias a vos Viviana Que está siempre acompañándonos Hace tantos años Ya estamos por cumplir 12 años En Canal 8 En Canal 8 12 años Así que bueno Un placer estar con ustedes Gracias Me encantó ¿Qué te parece? A Gustavo le va a gustar seguro ¿Te parece? Va para Gustavo Pero muy feliz Entonces Seguro le va a gustar Bueno muchas gracias Viviana Nosotros nos despedimos De vos con el cariño De siempre Agradeciéndote Que nos hayas acompañado Y bueno Este equipo ya está listo Porque hay que trabajar ¿Para qué? Para que la semana que viene Podamos darte el programa Que vos te mereces Que se parezca a tu vida Ni más ni menos Muchas gracias por acompañarnos Hasta el próximo domingo ¿Qué se siente? Cada día Una vez más ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo vamos todos en este mercado!